Muy buenas, yo soy Josemi y en el vídeo de hoy vamos a hablar de cuánto te debería medir si quieres tener éxito. Porque el tamaño importa y sobre todo cuando hablamos del currículum. En serio, si este vídeo ya me queda largo es que me muero. La extensión que yo recomiendo para que tengas éxito y la persona de recursos humanos pueda verlo bien y le llame la atención serían una o dos páginas. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, como siempre os digo, que no, que broma. Vamos a analizar esto un poco de la página o dos páginas. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que hacer un currículum de dos páginas no es un crimen. Ya por ejemplo hacer algo de tres o cuatro me parecería demasiado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que siempre en la primera página debe ir lo más importante. Aquí a todo el mundo cuando hago asesoramiento y demás le pongo el ejemplo de ligar. Es como si estás ligando con alguien y esperas a decirle lo más importante de ti y que más le va a llamar la atención cuando llevéis cinco citas. Es que a lo mejor si lo que le dices en la primera no es interesante no va a llegar esa quinta cita. Pues aquí absolutamente lo mismo. ¿Y qué es eso que es muy importante? Pues depende de tu perfil. Dependiendo de tu caso puede que lo importante sea la experiencia, puede que lo importante sea la formación, los idiomas, algún curso que hayas hecho. Por ejemplo, cuando yo veo currículum donde la persona habla un C1 o C2 de un idioma y lo pone en la segunda página es que me entran ganas de morirme. Por lo tanto, analiza tu caso y siempre lo más importante en la primera página. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que no merece la pena alargar el currículum simplemente porque parezca que has hecho más cosas. Sobre todo cuando esto te supone hacer una segunda página. Y esto es algo que solemos hacer mucho cuando tenemos poquita experiencia. Otra cosa muy importante es que realizo asesoramiento para la búsqueda de empleo. Así que tienes toda la información en mi página web o puedes consultarme directamente. Además, tengo unos cursos ahí muy baratillos que puedes hacer cuando quieras y donde quieras. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es el diseño para que os quepa todo en la primera página. Por ejemplo, no pongáis las cosas muy, muy, muy pequeñas y que sean difíciles de leer porque esto al final a la vista es muy malo y la persona lo que va a hacer es no querer leerlo. Una cosa que tenemos que entender, sobre todo para el tema este de la extensión, es que tres páginas a leer no es muchísimo, pero tenemos que saber que la persona de recursos humanos no va a leer un currículum, va a tener muchísimo. Y si después de leer cinco currículum de tres páginas le llega al nuestro, que tiene una página y además toda la información bien condensada y se lee bien, pues lo va a agradecer muchísimo. Para que os quepa mucho más la información, yo os recomiendo que no escojáis el formato de currículum, que es una columna donde todo está un apartado debajo de otro, como os pongo por ejemplo por aquí. En vez de eso os recomiendo el currículum de dos columnas, donde tenemos una más pequeñita donde podemos poner información más concreta y que nos ocupe poco espacio y una columna más grande donde podemos poner información que necesitemos explicar. Esta plantilla y muchas otras las podéis encontrar en Canva, que yo sinceramente lo recomiendo 100% para hacer el currículum. Para mí una cosa muy importante del currículum es describir las funciones que has hecho, porque así la persona de recursos humanos sabe cuál es tu experiencia concreta y si puede ser útil en su trabajo o no. Pero cuando ya tenemos muchas experiencias o tenemos experiencias repetidas, nos entra la duda de cómo lo pongo para que no me ocupe mucho espacio. El currículum en PDF nos da mucha libertad, entonces yo os recomiendo varias cosas. Por ejemplo, si tenéis muchos tipos de trabajos temporales y que se repiten mucho en el tiempo, por ejemplo, he trabajado 20 veces de camarero, 10 de administrativo y no sé cuánto. O sea, tengo como varios campos ahí muy repetidos. Pues puedo poner simplemente experiencias como camarero, pongo las empresas, de qué año a qué año más o menos han sido y las funciones que he hecho. Empresas como administrativas y pongo las empresas que han sido, los años y las funciones que he hecho. Así no tengo que repetir muchísimas veces experiencias iguales. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero por Dios que me haya quedado cortito. Como siempre os digo, si queréis asesoramiento para la búsqueda de empleo hacia alguno de mis cursos, lo tenéis todo en mi página web, os podéis poner en contacto conmigo. Y lo que sigue, sigue. Me corta el vídeo. Que ningún youtuber es obligado a darle me gusta o suscribiros a su canal.